hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal no me conoces son pinceladas otras que es pasando bien 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 de verdad que te deseo lo mejor vamos a ver hoy cómo te puedes ganar una núcleo pero no cualquier núcleo ojo ojo con eso es la edición especial que sólo está disponible en este evento sí con esto del cruz over que hay con el usan entonces ya saben cuál es eso imagino es la biomecano y con la queja sur bastante llamativa bien bonita y bien bonita pero ojo ya mismo ve dándole like también lo de like al vídeo y si no te gusta leas dislike muy pero con eso pero bueno dale like o disla este es el premio gente ciencia y dice disponible públicamente durante el evento de navidad quizás más nunca vuelva y se va a volver como algo preciado si no sea no estoy seguro pero es lo que dice aquí la leyenda las características son las mismas y todas las núcleos alcancen 500 metros ese es el daño que hace hay mercado 12 el premio ojo con eso es a nivel 1 mk 1 si lo comienzo estas armas son de energía ilimitada pero cuando las utilizas y seguido la munición en la máquina del arma comienza a calentarse la munición comienza a ser poco precisa ya que dice que se recarga que se calienta así y pues deja de ser precisa esta arma me gusta mucho porque yo la siento que el proyectil es más lineal y es mucho más preciso ojo es mi opinión si ya lo has probado déjalo en los comentarios a ver qué tal te pareció a mí me parece eso que es un poco más precisa cómo vas a participar es muy sencillo gente lo mismo en todos los concursos conmigo si me quieres apoyar apoyar al canal suscríbete y te suscribes leas la encarga el vídeo dejas tu vídeo y tu plataforma cuando con eso gente los premios no son míos sino simplemente pues yo soy como el medio para hacer la dinámica y que ustedes participen y puedan ganarse algo no puede ser que voy a hacer el premio de la ciencia en un clio ya ya casi que creo que para el próximo mes pero ya casi sí para comenzar el año con un premio y cómo vas a participar bueno te suscribas al canal le das like al vídeo si te gusta y dejas tu idea y tu plataforma ojo hay gente que me voy y me dice que youtube bloquea los mensajes si vengas más de un mensaje y tú lo toma como spam y te bloquea y sólo dejas tu vídeo y tu plataforma lo más seguro es que quizás youtube también te bloquee el mensaje entonces que te recomiendo yo te recomiendo que dejes un mensaje lo que tú quieras lo que tú usas lo que se te venga a la mente lo dejan y debajo colocas y de dos puntos colocas tu idea y abajo tu plato en sí yo voy a estar me comprometo voy a estar hoy y mañana revisando la bandeja de spam de youtube del canal y si veo que alguien está allí metido pues le digo que el mensaje es aprobado pero bueno ya les dije cómo evitar caer en eso este concurso jugando se acaba como comienzo hoy estamos listamos exactamente a 21 si o no bueno el concurso se acaba mañana por allí a las 10 de la noche 10 pm 11 pm máximo obra de venezuela méxico tiene dos horas menos la precisión las 11 veían como las 9 colombia tiene como que uno a menos y argentina como que tiene dos horas más bueno la ocasión es que a las 10 11 de la noche venezuela es como a los ganadores y de esa parte que me pareció súper divertida bien la mierda allí y esa vaina llama tocó uno este es el segundo que me ataca yo no como una cosa la vaina es así se deja un tipo de caer se cayó todo el mundo a mi tipo dejen su like allí si les parece esa parte cómica prácticamente en la mención completa y para que esa vez me dio vista lo que yo dije en verdad y esa gente está activa me quiere matar allí estaba jugando gente con el kit el titán kit en ofensia de balizas y de verdad que me gustó mucho y nos sirve mucho en mapas como esto y canón pero si sale un nubes que ayuda en esos mapas súper bien entonces gente bueno la dinámica súper sencilla solamente dejas un mensaje deja tu idea y tu plataforma te suscribas al canal y leas like para hacer sólo cinco ganadores un poco eso también hay gente que no ven los vídeos y luego preguntar cuántos son cuando dan los premios eso es algo también que la gente preguntan mucho yo no manejo eso eso lo maneja alguien de pick sonic así que cuando esa persona envíe los premios y me avise yo les aviso no va a suceder antes no va a suceder después así que tengan paciencia si tú ganaste en paciencia eso es todo si eso es todo paciencia y ya el único problema que vio el único problema que vio y que voy a preguntar en la gente de steam y de game room y creo que no ha recibido ojo no sé no estoy seguro porque hay un mensaje por allí y no ha recibido la actualización del evento entonces no sé y luego no recibe el premio a mí siempre me gusta escoger a enterando a gente de ellos a gente de bien la gente de steam y esta vez no voy a hacer igual entonces ojo con eso ojo con eso yo pregunto si eso está pasando si no está pasando pues normal olviden que dije eso te voy a preguntar porque por allí leí algo de eso pero no estoy seguro en los comentarios y todavía ustedes de steam y game room no decidió la actualización dejemos allí porque no estoy seguro aquí después en esta batalla utilizó a la núcleo para que ustedes vean como la estuve utilizando muy buenas armas me gusta mucho me gusta mucho pero sé que van a negociar así que fíjense ese kamehameha me dio la espalda y me la quemó se volvió a ir mierda no puede ser acá este man se ha metido hasta la casa estos nubes esos nubes como son buenos gente de verdad que es muy buena opción el 9 se lo recomiendo muy bueno muy bueno y casi que nos están ganando esta batalla fue buena fue como un lado gente por ejemplo así y la piquera la que la que le aplicó a veces a los nubes que me le pongo cerquita y pues si fíjense fíjense el detalle allí es que se calienta ella se calienta pero si se fijan el detalle la núcleo sigue siendo más lineal en la cual que como se abre un poco bueno ahí no se va a ver lo que estoy muy cerca pero si ustedes se fijan la nutrición sigue siendo un poco más lineal cuando se calienta esta nutrición entonces es muy buena opción es muy buena opción de verdad que se las recomiendo participen en sus like suscríbanse y tengan paciencia si ganan para que luego reciban sus premios ya esta batalla fue muy buena salió gente como ustedes ven gente competitiva gente de un muy buen nivel un poquito café gente porque tiene un sueño nunca en cansancio lo voy a sacar fíjense como es más es más lineal bien fíjense ahí como se va calentando y tiende todavía a ser más lineal bueno no sé si ustedes lo ven pero yo creo utilizo si lo siento o sea la siento más más precisa así se caliente no entonces pues eso es lo único que me gusta de esta edición especial el diseño es llamativo y todo pero bueno forma de todas formas acuérdense que esa arma ya está disponible en el taller y que no hay que quedarse en mal la vida sino de la gana simplemente al canal en el taller y aquí estamos finalizando esta batalla estuvo buena estuvo buena la gente de un pelea al final la gente está dando su pelea son batallas que son entretenidas ayer tuvo una batalla muy buenas y muy malas de verdad que jugar ofensia de balizas es difícil que salgan batallas buenas y pierdes muy o ganas muy rápido o pierdes o ganas muy rápido no hay una loca que tiene que salir una gente muy buena de tu equipo y tiene que salir una gente muy buena de enemigo luché 45 veces contra el clan me salió lo que tres veces el plan dar ente nos ha echado una mega viola así un problema supone eso en una batalla todo mi equipo era y la maestro todo 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 es lo que se hizo gente es lo que hay acá actualmente en el marketing loco que no funciona mucho la finalizando la batalla bueno gente pienso yo siempre hago esta dinámica y a los que ven el vídeo ya casi que hasta el final hasta este punto les doy con una palabrita clave para poder ganar yo no se ha visto lo vivo hasta el final pero solamente voy a coger un ganador con esa palabra con eso solo uno no es que van a tener muchos chances en no solamente a una persona porque son cinco premios no puedes coger a los cinco porque sería entonces la palabra va a ser x p esta x la neta y te al lado equipe realmente es entonces bueno gente espero que participen aquí les veo los los dos niveles a los contincantes pero bueno importar eso en este momento participa espero que ganes y que sigas teniendo un bonito día bye bye gente y 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